Andele para que nos aprende bien sabroso Al ritmo del espía Todos a bailar, todos a bailar Amigos allá en Huajutla de Reyes y Largo Toda la gente por allá en Santa Cruz, Crustitla y Jardocán A toda mi gente de Piedricada Bienvenidos, bienvenidos Mis amigos de Planchinol Bienvenidos A toda mi gente de Chacuala Andele David, andele David Y mueves el sabroso Allá para Miguel, Portilio y familia Allá en Monterrey y Nuevoñón El saludo, el saludo Y Jocino También Viene, 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 viene Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y para toda la rosa ya de la alameda Ja, ja Véngase, véngase a bailar, véngase Cuál es saborcito, cuál es saborcito Ritmo y sabor Ritmo y sabor Eso, eso, véngase, véngase, véngase Allá para Oscar, Manuel y Freddy El saludo Celestial, compadre Celestial, compadre ¿Cómo dijo? Celestial El saludo El saludo El saludo Se va, se va Y ahora para señoras y señores El grupo distinto de Piedra Inciana Orizatral Hidalgo Y escúchala Y el saludo Allá para la familia Cruz Báilele, báilele a esa masa Allá para Carlos Hernández Allá en García Navellón A toda la gente de Monterrey Saludos Bienvenidos Bienvenidos Ándale, ándale, ándale Mi gente Bailando, bailando Oiga, oiga, oiga ¡Ey! ¡Vale Baratacos! ¡Mato! ¡Te saluda! ¡Vaya amiga Juárez! ¡Nuevo León! ¡Vaya! ¡Vaya empatando, vaya empatando a este grandioso baile! ¡Con el puro sabor! A ver para todo mi gente de las piedras Y ahora más, viene el sabor, viene el sabor A ver el tremendísimo César Ponle candela, ponle candela Y lo que te gusta, lo que te gusta Puro sabor, puro sabor A toda mi gente que viene llegando, bienvenidos, bienvenidos Y así se vuelve El Monterrey Nuevo León Distinto Para ti Y ese ritmo y sabor Recura, recuerda Venga, 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 venga Ya me voy para la fiesta mujer, aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy para la fiesta mujer, aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen que me queda muy bien, cuando vengo de lejos llegando Y me dicen, oiga mi compadre, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Al pasar por la iglesia mayor Ya me voy para la fiesta mujer, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Y ya no más, señoras y señores El puro sabor Saludando a Cecilia Santiago Allá para Marceli Y ha bailado, bien bailado Ánimo, ánimo Allá para Martín En el bass Oye, 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 oye Ánimo César, ánimo César No se me quede atrás Allá para Andrés García El saludo Para todos los parejitas que ya andan bailando Buenas noches Lo mejor de lo mejor Para Ponchito Y el güero Y el güero Y el güero Y el güero Levantando polvo Y el A ritmo de banda El tema se llama la dancita Y el saludo Para Humberto Y Valentina Sí, señor Y hasta parece que andamos allá por Tamar Sunchare Allá para Porfirio Y familia Allá el mirador Chico Nabel A toda la gente de San Martín, Chanchihuacla Allá en Tampico MB Producciones Con el ingeniero Marcos Y el saludo ¡Saludos! ¡Uy! Mis amigos de Tlanchinol y Largo Mis amigos de Tlanchinol y Largo Allá para Chuy Ánimo Tocayo Allá para Paola Mi familia Allá en Tantoyuca Que suene sabroso Que suene sabroso, que suene sabroso, David A toda mi gente de Tlanchinol y Largo Orisatlán Allá en Los Humos Allá en El Cerro Hidalgo Allá en El Cerro Hidalgo Allá en San Felipe de Oriza ¡Saludos! ¡Oye, oye, oye! ¡Y llegó la Tampura! ¡Y zapatea y el de Bonito! ¡Zapateando, zapateando! Allá en Bogotá mazunchare San Luis Potosí A ritmo de la tambora Para la familia Tolentino Martínez Vaya para tapos, chisquis Vaya en García Jalela compadre, jalela, jalela Vaya para Javi El saludo para los dinastías Sánchez Puro, ritmo y sabor Con el grupo distinto A toda mi raza de mi expa Barrio San Judas Jalela compadre, jalela, jalela, jalela Jalela compadre, jalela, jalela, jalela Jalela, 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 jalela